Conversamos con María de Los Ángeles, Isla de Mantilla, propietaria de Uñas Express. Se está organizando un evento que se viene con todo. Sí, sí, sí. Vienes con Manuel Ponle Desma, que lo estamos trayendo el 23, 24 y 25 de marzo. Con muchas actividades muy importantes. Sí, hay una masterclass que está dirigida al público en general y a las profesionales, que es sobre novias, sobre gala, últimas tendencias y después hay dos workshops, una que es para profesionales y la otra que es automaquillaje. Seguramente vamos a hablar de cómo maquillar a una novia y hay mucha gente que colabora para esta masterclass. Sí, sí, sí. Principalmente yo quiero agradecer a los que colaboran en esta masterclass, que una es la que da el vestido de novias, que es Florencia Goitia. Después para la gala son las chicas de María, que dan un vestido de noche. Después la parte de zapatos es Eliana en mi talón de Aquiles. La parte de Bijou es Rita Opel. Y por supuesto el peinado es Pablo. Y las entradas pueden adquirirse en cualquiera de esos locales y acá en Uñas Express. Exactamente, en cualquiera de esos locales y aquí en Uñas Express. Hablemos de los workshops. El workshop, bueno, hay uno que está dedicado especialmente para las profesionales, cosa que marco mucho eso porque todas las profesionales de acá de Corrientes, hay muchas que no tienen la posibilidad de llegar hasta Buenos Aires y estar con un maestro como es Juan Manuel. Entonces creo que es algo muy importante para la gente que trabaja en esto y que vive de esto. Que lo puedan conocer, que tengan contacto con él y que puedan ver cómo trabaja y bueno, que les enseñe muchas cosas que obviamente no sabemos. ¿Vamos a enterarnos un poco de lo que es el Smokey Eyes? El Smokey Eyes, bueno, es una forma de maquillar los ojos muy especial, muy linda. Y bueno, ya se las va a mostrar él realmente. Y el otro workshop, automaquillaje, es imperdible. El otro que es imperdible aparte es automaquillaje, pero bueno, yo creo que es algo muy divertido para el público en general porque bueno, cada una está sentada con sus elementos de maquillaje frente a un espejo y con él que es un maestro, cosa que les va a ir indicando y diciendo lo que cada una quiere corregirse todos los días y permanentemente. O sea, lo van a tener a él ahí para que les vaya mostrando y enseñando cómo hacerlo. Y obviamente mostrando tips y secretos que bueno, que un profesional de tanta trayectoria como él sabe. Juan Ledesma es sinónimo de Face Art y esto tiene mucho que ver con espectáculos artísticos como Extravaganza. Extravaganza, bueno, sí, Extravaganza que es todo un hito en todo lo que es el espectáculo. Y bueno, hay muchos más, pero sí, él es un artista y es un diseñador de primera categoría. Reiteramos la dirección de Uñas Express para que la gente venga a interiorizarse. Junín 696.